Buenos días, amigas, amigos, buenas tardes, buenas noches. Primero, daros las gracias por ver mis vídeos, como todos los días. Espero que estéis bien. De aquí os mando un abrazo. Y bueno, hoy tenemos aquí monedas de Brasil. Como veréis, es la serie del 2020. Ya veis, aquí tenéis la de Real. La de 50, bueno, ya sabéis que tengo dos, por cuenta de que las letras están... Esta, por ejemplo, las tiene hacia arriba. Orden y trabajo las tiene hacia arriba. Y esta las tiene hacia abajo. Están invertidas las letras. Y luego tenemos la de 25, la de 10 y la de 5. De ahí os la vuelta, que la veáis con la otra cara. Ya veis, son iguales todas, son como las de... Como cualquier otra moneda, eh. Bueno, ya veis, son como cualquier otra moneda de cualquier fecha. Bueno, vamos a acabar con la fecha. 2020. Ahí está, amigos. Bueno, vamos a ir a por más, venga. Ahí tenéis las monedas del 2020 de Brasil. 5, 10, 25, 2 de 50 y una de un real. Vamos a por más, amigos. Vamos a ir a por más, 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 vamos a ir a